Las luces del premio Adiós La paletera Adiós 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 ¡Ven! 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 ¡Pero, ven! ¡Ven! Bueno, pues, entonces, Loelike, ya ha dicho que no, porque estamos en esta noche así que, aunque la gente no me venga mucho, sobre todo es que creo que no me venga demasiado. Gracias, les he dicho, los de los que he visitado hasta hoy. Desde que todos los computadores así, porque nos pasamos tan ricos toda la noche, como que, donde hay tiempo. ¿Puedes hacerlo de vosotros? Sí. Uno, dos, tres. Bueno, ya ha salido por esta canción que hoy en el que nosotros les pedimos. Gracias, un placer inmenso. Así que, después de eso, continuamos con el regreso y la más buena buena de la música en esta canción nos despedimos y suena Bueno Y me reclamaron muy bendidamente ¡Suscríbete al canal!